Si no mames las estoy escuchando por... Ya me relajan los 7 sentidos Llena la caja los dejo malheridos Medio locos, medio oídos Con el cerebro y el cuello doloridos Propo la ley y no soy fugitivo Te pongo más loco que una lata de activo De la calle, soy creativo La crema, material nocivo De una pizca pa' tu niño O lo condeno, al estilo sonrío Lo en el reto lo llevo pa'l río Me curo del frío, haciendo un trío Por dentro el infierno, por fuera sonrío El brillo de tus ojos me causa delirio Me encanta tu culo, delirio, el reto lo llevo El brillo de tus ojos me causa delirio Me quito el sombrero No vas con el sumar a la persona 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 Siga matiendo Yo lo escucharía por un solo No me llega ni al zapato No me dura, no me sirve ni pa' un rato Desde abajo del asfalto Va sonando pa' llegar de parte en cuatro El contacto del contacto intacto Espinoso del desierto el cacto El filósofo, el sol super vato El aniquilador de chivatos La sustancia tóxica en tus venas La frecuencia, el transmisor, la antena La demencia, la razón candela Las cosas que no enseña la escuela Hey, que han llegado los pega-pega No va a pagarla nada más el que la deba Guarda distancia, ten cuidado con tu jeva Que luego se la roban Que luego se la llevan Hey, que han llegado los pega-pega No va a pagarla nada más el que la deba Guarda distancia, ten cuidado con tu jeva Que luego se la roban Que luego se la llevan Hey, 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 hey Hey, hey, hey De suelo, hey, hey Tres, tres, dos, dos, dos Ciego, hey, hey Hey, hey, sí, toma Hey, sí, en tu puta cara Sí, 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 sí Hey, M-O-M-Z-E